Tengo algo programado y necesito una cómplice. La torre de televisión B67. No he escalado, Cesty. Lo entiendo. Pero si no afrontas tus miedos, siempre tendrás miedo. Adelante. Vamos a escalar tu estúpida torre. ¡Dios, Becky! ¡Qué emoción! ¡Hola, tíos! ¡Hola! Eres la hostia. Joder, Hunter. ¿En qué nos has metido? Peldaño a peldaño y vamos descansando. ¿Lo ves? ¡Es fácil! ¡Lo haces genial! ¡Ricky! Tienes que subir, es la hostia. ¡Eh! Confía en mí. ¿Qué es eso? ¡Hazer! ¿Cómo vamos a bajar? No hay cobertura. Tenemos 15 metros de cuerda entre las dos. Creo que podría bajar más. Vale. ¡Me balancearé hasta ella! ¡Hander, no! ¡Hander! ¡Hander! ¡Hander!